Estamos frente a un plan de lucha de 36 horas, decretado por la CTA, que nuclea varios gremios y sindicatos. El comienzo del paro se hace a partir del mediodía del lunes 24 y se extiende hasta las 12 de la noche del martes 25. ¿Ustedes se pliegan aquí en todo el departamento, en toda la provincia? Sí, exactamente. La Cetera, que bueno, a nivel nacional y Anzafe a nivel provincial, responden a la CTA, por lo tanto nos adherimos a la medida de fuerza. Cuando esta entrevista esté saliendo el aire, hay movilizaciones en todo el país. Algunos docentes seguramente van a participar de la misma. Sí, para el lunes está previsto la movilización que se va a hacer a Plaza de Mayo, en Buenos Aires, donde ahí van a estar los representantes de los distintos gremios. Entre ellos, Sonia Leso, que es nuestra referente. Eso está previsto para el lunes a las 15 horas, más o menos. Y el martes se van a realizar distintas movilizaciones a nivel regional, es decir, en Santa Fe, en Rosario. Por ese motivo estamos un poco tratando de repartirnos en cuanto a que van a ir diferentes personas a esos lugares. ¿Entienden ustedes que el porcentaje de adhesión va a ser alto aquí en el departamento nuestro? Sí, yo creo que el acatamiento va a ser casi de un 100%, te puedo decir. Porque, bueno, hay un descontento en cuanto a, bueno, el motivo del paro es en contra de los ajustes que plantea este gobierno y, bueno, y el trato que hay con el Fondo Monetario, ¿no? Hoy, Faustín Orni, fue claro en nuestro medio de comunicación a la mañana, decía, no es contra el gobierno provincial, son medidas contra el Estado Nacional. Sí, por supuesto. Pero, bueno, yo creo que Santa Fe no es una isla y en algún momento en algo nos va a afectar. Justamente en estos días estamos esperando que se haga la propuesta de la cláusula gatillo, que siempre, digamos, se tiene en cuenta al momento de que supere el aumento pactado en marzo. Fíjate que en marzo, cuando nosotros acordamos el 18%, que lo terminamos de cobrar en agosto con sueldos de septiembre, y hoy estamos hablando de una inflación de casi 40%. Entonces, ellos van a tener que, digamos, ponerse al día ahora mediante la cláusula gatillo. Fue interesante esta decisión porque es lo que les permite a los trabajadores al menos no perder ante la inflación la cláusula gatillo. El gobernador nos dijo a nosotros que se viene cumpliendo. Sí, sí, en ese sentido la provincia, por eso, digamos, en esas cuestiones estamos en acuerdos, se viene dialogando por lo menos, y sí, ellos vienen cumpliendo en ese sentido. El tema es, sí, la cuestión nacional que afecta no solamente, digamos, los sueldos docentes, porque sabemos que en Buenos Aires siguen todavía con planes de lucha y demás, y en otras provincias del país, sino también con todo lo que tiene que ver con copa de leche, comedores. Entonces, hay una desactualización tremenda en cuanto a los costos, a lo que se recibe, al pago, las partidas, y los costos reales que hoy por hoy hay en todos lados. ¿Y dónde salen los recursos cuando faltan? Sí, y en escuelas, por ejemplo, que acá en San Carlos tenemos el privilegio de tener cooperadoras que trabajan muy bien y que pueden, digamos, salir al cruce, aportan ellos. Y los demás dependen de, hacen lo que pueden, y de la gente, de donaciones, y otras formas, digamos, que buscan de tratar de cubrir. ¿La medida de fuerza, entonces, es contra estas políticas de ajuste? Es contra las políticas de ajuste y, bueno, como te decía, tratar de seguir resistiendo. Por lo menos el gremio sale, digamos, a poner el cuerpo, digamos, a todo esto. Y, bueno, esperemos que el gobierno escuche y que llame al diálogo.